¡Vamos al feudalismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hilido! ¡Ay, perdón! ¿Qué están en estas épocas? ¡Vamos al pasado con fa! Ok, primero les explico cómo es esto. El feudalismo surgió a partir del siglo X y alcanzó su apoge a finales del siglo XIII, en las zonas que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. ¿Entonces el feudalismo fue del siglo X? ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video!